Ya, vamos a esperar hasta que se despegue la pastilla. Yo también. Y vamos a jugar con Pimpinu. Es Tedonato. Tedonato. No es Tedonato, es Tedonovato. Tedonovato. Ya. Me llamo Tedonovato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tedonovato. No, 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 no. ¿Los rodinos lo que te lo puede? No. Por favor, tenito. Oh, oh, cabrón. Y le llamo Censinho y la patita. Oh, soy un rojo, hermano. Después voy a jugar con los otros modos clásicos. Ya. No sabía que puede... No sabía que también esté potenciar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Han!